amigos como que vayas quiere llenar el mercado con su línea pulsar mejor dicho se quiere ir con toda y esa línea de la marca es la que más referencias tiene tenemos 225 una es la pulsar ns 125 la otra es la pulsar 125 en los 150 ya tenemos tres tenemos la pulsar p 150 que no le ha ido muy bien en ventas en ese país tenemos una pulsar 150 y la recién lanzada pulsar n 150 que toma el diseño de su hermana la pulsar n 160 con el motor de la pulsar p 150 más adelante ampliaremos sus características ciclomecánicas hasta ya hay vídeos circulando de su máxima velocidad de la pulsar n 150 siguiendo con la línea pulsar de vayas tenemos 260 una es la pulsar n 160 y la otra pulsar ns 160 en los 200 centímetros cúbicos está la pulsar ns 200 y la pulsar rs 200 si preguntan por la pulsar 180 en ese país hace años fue descontinuada seguimos con la pulsar 220 que regresó este año en la india y las más grandes por el momento que sería la pulsar n 250 y la pulsar f 250 la marca o bayas ya había confirmado el lanzamiento de seis motos pulsar en lo que resta del año fiscal el cual termina en la india más o menos el 31 de marzo de 2024 y una de ellas sería el lanzamiento de la nueva pulsar más grande y de acuerdo a algunos medios de prensa que anteriormente daban la certeza de que tbs estaba trabajando en su nueva apache rtr 3 10 y que finalmente así sucedió este mismo medio de prensa según sus fuentes confirman que vayas está trabajando en una nueva pulsar no con un motor 400 sino una pulsar 300 exactamente con un motor nuevo de 294 centímetros cúbicos amigos ya el tiempo lo dirá con que saldrá pero lo que sí es seguro es que vayas está dándole fuerte a su línea pulsar y más que todo con la línea n ojalá también se les ocurra una actualización en la pulsar ns 200 digamos en su iluminación en su faro en su tablero no sé pero que reciba algo más fresco esta pulsar ns 200 que el último que fue fueron barras invertidas y el indicador de marchas y a veces en la parte de atrás en este momento tenemos la nueva pulsar n 150 sería una de esas seis motos y no se les agarraron muchachos que más adelante vaya se les ocurra sacar una pulsar n 125 y después una pulsar n 110 y todas esas motos con el mismo diseño siguiendo con la nueva pulsar n 150 su ficha técnica ya está publicada en la página de vayas india tenemos un motor de 149.6 centímetros cúbicos un solo árbol de levas en cabeza dos válvulas inyección electrónica refrigeración por aire o con esto no tiene refrigeración por aceite como si lo tiene la pulsar n 160 5 velocidades potencia 14.3 caballos a 8500 rpm torque 13.5 newton metro hace mil revoluciones la máxima velocidad de la pulsar n 150 por ahora la han sacado 116 kilómetros por hora freno de disco de 260 milímetros con abs monocanal y atrás freno de tambor de 130 milímetros seguramente para bajar costos por ahora no se menciona disco en la parte trasera pero seguramente si lo harán más adelante llantas 90 90 rin 17 y atrás 120 80 17 altura la 100 790 milímetros peso con todos o líquidos o en orden de marcha 145 kilos capacidad de combustible 14 litros iluminación igual que la pulsar n 160 así como su tablero y su puerto de carga usb las suspensiones iguales adelante convencional y atrás mono suspensión en la página por ahora no está publicado su precio pero es obvio que será menor que la pulsar n 160 su precio estimado en mi opinión en caso hipotético que llegue en este momento al mercado latino o a colombia estaría por unos 9 millones 500 mil pesos colombianos unos 2 mil 334 dólares sin trámites no creo que sea menos porque la pulsar 150 de colombia vale 8 millones 200 mil pesos y no tiene abs ni tampoco inyección electrónica en caso de llegar la nueva pulsar n 150 para el año 2024 al mercado latino ojalá en ese tiempo ya le hayan sacado una versión con freno de disco en la parte de atrás para que compita con otras motos en los 150 centímetros cúbicos como la jixxer 150 fi y la fz de yamaha aunque hay gente que no le gusta que no compare una marca japonesa contra una india pero bueno ese es el mercado amigos ustedes que piensan de lo que está haciendo bayas con tantas motos en el mercado y además no se te olvide a apoyarme con un like si te gustó el contenido a mí me sirve muchísimo además te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones es gratis mi nombre es oscar del canal red motos gracias por tu tiempo hasta la próxima bendiciones